Ha habido omisión, sin duda, quizás ineptitud, delito, habrá habido. La fiesta, las adquisiciones en las que no se cumplieron los procedimientos legales, el adelanto generoso al correligionario que es contratado, las campañas publicitarias multimillonarias para promocionar una empresa que es monopólica, sin ver beneficio alguno, ninguna ventaja para ANCAP, ninguna ventaja legítimamente útil para la comunidad en esas conductas. Pan y circo, mucho circo solventado por cuentas poco claras y poco pan. Escuchábamos un pasaje de la intervención del senador Colorado Pedro Bordaberri ayer en el Senado durante esta larga sesión que se extendió por 17 horas y en la que se discutió el resultado del trabajo de la Comisión Investigadora sobre ANCAP, la que había desarrollado su tarea entre julio y diciembre del año pasado. El debate terminó sobre las 2.30 de la madrugada de hoy cuando se votó y aprobó la moción presentada por el Frente Amplio que concluye que no hubo irregularidades ni ilícitos. Ayer iniciábamos una serie de entrevistas sobre este tema, recibíamos al senador nacionalista Álvaro Delgado, hoy vamos a conversar justamente con el senador Bordaberri. Senador Pedro Bordaberri, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un placer estar acá. Lo veo con cara de sueño, me parece que no durmió mucho. Y no, terminamos dos y media, llegué a casa como a las tres y media y bueno, acá había que estar a las ocho, entonces había que levantarse cinco y media. Y ya justo aparte, la noche anterior había cometido la imprudencia de ir a ver los Stones y acostarme a las también doce y media a una, que no es lo habitual. Y el día anterior habíamos tenido en la Comisión Permanente, la Ministra Cose, y el día anterior habíamos tenido que presentar el informe, así que sí, una semana un poco movida. Y ahora, nueve y media, tienen sesión de nuevo. Con Astor y Aguerre por lo de Venezuela, así que... En este caso es Comisión Permanente, ¿no? Y sí, Cose también había sido Comisión Permanente, por el tema de, obviamente, lo que pasó con Venezuela, que no paga las cuentas y no hace lo que nos dijeron que iba a hacer. Ya hemos hablado con usted varias veces sobre la Comisión Investigadora de ANCAP. Ahora que tuvo un mes y medio para estudiar todas las actuaciones y para redactar el informe, ese fue el tiempo que dedicó, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, me gustaría pasar en limpio cuál es el balance que ha hecho y, sobre todo, qué novedades implica con respecto a lo que usted mismo decía a fines del año pasado. Veamos, en general, así, globalmente, el balance, la evaluación del trabajo de la Comisión. Usted dice sobre el final... A ver si llego al punto que había marcado. Pero, a propósito de lo que fue el trabajo de la Comisión, dice, quizás haya llegado el tiempo de llamar a las cosas por su nombre. Posiblemente, la actividad de la Comisión no haya sido suficiente para el esclarecimiento completo, porque las comisiones investigadoras parlamentarias tienen potestades limitadas y a esta se le acotó el tiempo de actuación. Porque, además, al amparo de esas limitaciones, muchos involucrados esenciales se negaron a declarar, desafiando las pautas que, en otras épocas, marcaba la decencia. ¿Puede explicar un poco mejor ese balance, entonces? Sí. Obviamente que cuatro meses para investigar 15 años de una de las principales empresas del país, que, además, tenía un pasivo 2.300 millones de dólares, que ha generado pérdidas tan grandes, 200 millones de dólares el año pasado, 330 a la anterior, 170 a la anterior, no es suficiente. De eso no tenga duda. Son cuatro meses. Y, además, lo que nos pasó es que muchas personas que citamos a declarar, en su legítimo derecho, porque no están obligadas, no fueron a declarar a la Comisión. Usted en el informe incluye la lista. La lista de quienes fueron citados y concurrieron, y la lista de quienes citados desistieron no ir, ¿no? Claro, porque además... ¿Por qué? ¿Para qué sirve esa lista? La mayor parte de la lista es de funcionarios públicos de ANCAP. Porque yo entiendo que si Emiliano Cotelo lo cita a una comisión y dice, yo no voy a ir porque no estoy obligado y no quiero ir. Bueno, será una decisión del ciudadano Emiliano Cotelo. Pero si es un gerente de ANCAP que es citado para averiguar cosas de ANCAP por una comisión del Parlamento Nacional, creo que tiene una obligación mayor. Por eso también en el informe adjuntamos un proyecto de ley que hace obligatoria la comparecencia de los testigos cuando son citados en las comisiones investigadores. Y, además, establece el delito de falso testimonio cuando se miente ante las comisiones, porque también constatamos algunos casos que entendemos, se faltó la verdad. Incluso hay pruebas claras. Uno que dijo que era socio de algo y después vino el dueño y dijo que acá nunca fue socio y mostró los documentos. O sea que hay casos de ese tipo. Y eso, obviamente, que no ayuda, porque si uno no puede interrogar a... Me acuerdo que había un gerente que aparecía cada rato y un día dijo que no iba. Y aparecía en la sacta de Cemento del Plata, aparecía en la parte de los negocios energéticos y preguntarle a él era importante, no vino. Entonces, eso nos limitó. Y, además, el tiempo, ¿no? Fíjese lo que es estudiar todos esos documentos. Yo comentaba el informe. Yo fui citando documentos y testimonios y citas. Y la última cita es la número 644. Hay 644 citas a testimonio, documentos, informes, etc. En cuatro meses. El antecedente es... En el año 2005 se hizo una comisión en la Cámara de Diputados para analizar por los cinco años de Olmida 2005 y trabajaron tres años y medio. Entonces, obviamente, que... Pero no es excusa. Pero entonces, a ver, usted habla... Las comisiones investigadoras tienen potestades acotadas. Por otro lado, faltó tiempo. Debió haber sido una comisión de un trabajo más largo. Además, varios de los citados no concurrieron. ¿Y entonces? Y entonces, con lo que, obviamente, vinieron a declarar. Y, a veces, cuando usted viene a declarar, expresa algo. Y, no viniendo a declarar, también está expresando algo. Porque a mí me pasó... Por ejemplo, nosotros concluimos que hay algunos hechos con apariencia delictiva en un negocio de cal de venta a Brasil. Resulta que se contrató a una empresa de un empresario brasileño sin licitación por 8 millones de dólares a el doble el precio del mercado. Nosotros citamos a ese empresario brasileño y se negó a venir a declarar. Ah, bueno. Eso da mérito decirle... Bueno, yo no te puedo citar, pero ante estas dudas tan grandes de que el precio es el doble, no hubo licitación. Y no se llamó. Y, bueno, quisiste venir. Me parece que está bueno decirle a un juez, che, juez, cítalo y que venga a explicar. Es decir, no vino, pero habló. En eso me parece que es claro. Lo mismo con alguno que se le hizo preguntas y en la comisión dijeron, no recuerdo o de eso no voy a contestar. Bueno, está muy bien. A mí no me tiene que contestar nada. No va a contestarle al juez en el juzgado penal. Es decir, eso en definitiva lo que abre es más sospechas de hechos que tienen apariencia de ilegales. Y, ojo, el grueso de los capítulos tienen, creo yo, documentación suficiente. Y los que no la tuvieron, yo hice un capítulo al final y puse otros hechos y señalé cuatro o cinco hechos donde me parecía que había que seguir investigando. Pero que es por ese motivo, ¿no? Que es toda una operativa de la aduana, la planta de sulfurizadora, cómo está funcionando. Es decir, lo que no se pudo, no se pudo. El senador Rubén Martínez Huelmo, del Espacio 609, que integró la comisión, manifestó que lo que ocurrió ayer es una cosa absurda. La presentación de cuatro informes. Esto evidencia que la oposición no se pudo juntar para unar un criterio. No, lo dijo Heber. El senador Heber tiene, la verdad, una experiencia en el Senado tremenda, una locuacidad y siempre la pega muy bien. Cuando dijo eso Martínez Huelmo, dijo Heber, pero espere, cada partido hizo su informe y se puso de acuerdo. El problema es el Frente Amplio, porque ¿sabe qué? El Frente Amplio, cada partido hizo un informe, un partido, y el Frente Amplio hizo un partido, dos informes. El que no se pudo poner de acuerdo fue el Frente Amplio, que puso una discordia dentro de su informe. Entonces, y tiene razón en eso Heber, ¿no? Que la bala con esa locuosidad que dice, pero dígame una cosa, ¿cómo no va a decir eso nosotros? Si ustedes tienen dos informes en uno, y tiene razón en ese sentido, esas son esas cosas que se dicen en el Parlamento y que está bueno las réplicas rápidas. En eso Heber es un maestro. La verdad que hay que admirarlo. Yo lo miro y digo, ¿qué habilidad tiene para eso? Pero vuelvo a Martínez Huelmo, ahora hablando en el debate de ayer. En la investigadora, la oposición habló en tiempo condicional. Utilizando palabras como habría, podría, cabría, se hurdió una trama sórdida. Pero nunca hubo una afirmación esclarecedora. Si hubiera un ilícito en ANCAP, lo habrían denunciado. Ayer fue claro. Lo que pasa es que uno, mientras investiga, pone todo en condicional, porque está investigando. Es decir, lo que dice Martínez Huelmo en realidad es un razonamiento un poco primario, me parece a mí. Con todo respeto lo digo. Mientras vos estás investigando, no vas a hacer afirmaciones. Recién haces las afirmaciones al final. Bueno, y al final... Cuando llegaste a conclusiones, claro. Entonces ahí agarramos los 12 puntos y dijimos, las causas del desastre. Sendik dijo esto, Astori dijo esto, los estudios dicen esto, el informe dice esto, y las causas son esta, 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 esta. Es decir, ahí se puso en... Es decir, el primer tema. ANCAP habría incumplido la presentación en tiempo de los estados contables durante 11 años. ¿Habría incumplido? Muy bien, investigamos. ANCAP dijo, yo no incumplí. Fuimos a ver la documentación y la ley del Tribunal de Cuentas y si ANCAP había incumplido. Entonces dijimos, ANCAP incumplió. Bueno, obviamente que de repente él está pensando que al acusar uno tiene que afirmar. Y eso, a ver, es básico. Me sale la formación jurídica, ¿no? Mientras uno no llega a la conclusión, no va a ser una acusación. Es un razonamiento básico. Bueno, pero justamente... Pero hubo muchas cosas. Ahí está, estamos entrando en el tema. Vayamos a eso. Yo leía cómo terminó la sesión, aprobándose la moción que proponía el Frente Amplio. Sí, no, pero... La que declara que... Odio corregirlo, usted sabe, ¿no? La que declara que no hubo irregularidades ni ilicitudes. No terminó así. Sigue, a ver. Porque esa fue la primera moción, la única que se votó. Después se votaron dos mociones más. La que propuso la oposición, que dijo si hay irregularidades y se votó negativa. Y otra, que es muy importante, en la cual el Frente Amplio votó en contra y por eso no salió, pero es muy importante, dijimos, pasemos todos los antecedentes de este trabajo a la justicia penal. Y ahí terminó. El Frente Amplio dijo no, nosotros dijimos sí, y ahí se terminó el final. Yo me refería a cómo había terminado en cuanto a mociones aprobadas, una sola. No, está bien. La del Frente Amplio, ¿no? Usted es un buen abogado, pero yo trato de relatarle los hechos. Y lo último que pasó, después que votamos eso, la señora Presidente dijo, se levanta la sesión y tocó la campana. Pero entonces, es muy impresionante el contraste este. Hubo irregularidades e ilícitos, e incluso hechos con apariencia de delito, dice la oposición, y el Frente Amplio sostiene, no, ni irregularidades ni ilícitos. ¿Se acuerda cuando estuve en diciembre que le dije sobre eso o no? Bueno, usted conversa con tanta gente que no se debe acordar. Se lo voy a decir yo. Yo le dije, cuando empezó este trabajo en la comisión, el Frente Amplio dijo, acá no pasó nada, y es lo que va a decir al final. Y el Partido Nacional y el Partido Independiente dijeron, acá hubo delito y hay que ir a la justicia penal. Y usted me preguntó, ¿y usted qué va a decir? Porque obviamente, es su curiosidad periodística. Yo le dije, yo voy a esperar y me voy a pronunciar al final. Y entonces, cuando me tocó ahora, y primero estudié, y entonces veo que quizás el Frente Amplio, y sí, quizás, el Frente Amplio está defendiendo lo indefendible. Está diciendo, ayer decía que lo de ANCAP era una operación de comunicación de los medios y la oposición contra el Frente Amplio. Eso lo repitieron varias veces. ¿Por qué? Porque ellos están tratando de defender que está todo bien cuando está todo mal. Una empresa que debe 2.300 millones de dólares hizo un agujero de 800 o 1.000 millones de dólares de pérdidas en los últimos años, no pueden decir que está todo bien. Le acabamos de capitalizar en 650 millones de dólares y están consiguiendo un préstamo de 250 y el presidente de la República acaba de remover el directorio. Pero ayer estaba todo bien y a culpa de la prensa y de la oposición. Y entonces, además de eso, dicen, acá no pasó nada. Yo no les creo. Del otro lado, cuando uno va a ver el listado de ilicitudes y regularidades, no coinciden toda la lista entre todos los partidos de la oposición. El Partido Nacional dice que hay muchas, el Partido Independiente dice que hay bastantes y nosotros señalamos tres o cuatro hechos con apariencia delictiva, no seis o siete, como señalan otros, y una lista de irregularidades menor. ¿Por qué? Porque entendemos que esa es nuestra posición. ¿Qué pasó? Y bueno, son distintas miradas. Uno es uno y sus circunstancias. El Frente Amplio tiene la circunstancia de que quiere defender a ultranza lo que hace. El Partido Nacional tuvo su mirada muy opositora y yo traté de actuar como un juez. Pero, y leemos un poco más fino porque tal vez el oyente todavía tenga mucha confusión con respecto a los términos. Estamos hablando de irregularidades, ilicitudes y delitos. El concepto más amplio, más abarcativo es el de irregularidades. Sí, yo no mezclaría, no pondría delitos ahí porque en realidad está en el primer capítulo del informe y ayer empezamos así. Uno cuando dice ilícito, la connotación popular es uy, este va preso. No, no es así. No necesariamente. El ilícito es lo que va en contra de una ley. Lo que pasa es que la ilicitud puede generar responsabilidad penal cuando está tipificado como un delito, puede generar responsabilidad administrativa, puede generar responsabilidad civil, puede generar responsabilidad política. ¿Qué juzga una comisión? Responsabilidad política a partir de una irregularidad o una ilicitud. Entonces, irregularidades fue no haber presentado los estados contables en tiempo, una contravención que juzga el Tribunal de Cuentas y comunica a la Asamblea General y que está aprobada y que no entendemos como el Frente Amplio que el ANCAP lo reconoció en la comisión, no dijo si esto fue ilícito, lo que pasa es que no lo quiso decir. Ahora, eso no tiene repercusión penal. El manejo de los balances entonces es una irregularidad pero es también un ilícito. Claro, porque va en contra de la ordenanza 81 del Tribunal de Cuentas de la República que le establece cómo y cuándo tiene que presentar los balances y en los últimos 11 años ANCAP no los presentó como lo marca la ordenanza. Entonces, eso es ilícito. Ilícito es lo contrario a cualquier norma, administrativa, civil, penal, constitucional, legal o reglamentaria. En cambio, lo irregular es más amplio. Lo contrario, una norma a reglas o a preceptos. Claro, y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Ya es irregular? ¿Qué es irregular? La orientación esa que tenían y que tienen los que están en el Frente ANCAP y gran parte del Frente Amplio que ayer volvió a surgir que dicen que en realidad las empresas públicas pueden generar pérdidas, no es malo que lo generen, los déficits no son malos, se puede ser eficiente generando déficit y que quieren discutir por qué es que tienen que tener siempre elementos de rentabilidad las empresas que no debieran tenerlo. Entonces, obviamente, eso a nuestro juicio es irregular porque si no lleva que se fundan las empresas. Pero bueno, ahí están las distintas miradas que estamos llegando a que tuvo el Frente Amplio y tuvimos nosotros. Bueno, pero vayamos a las ilicitudes más importantes. Sí. Ah, bueno, mire, si quiere, vamos a las ilicitudes que generaron a nuestro juicio hechos con apariencia tal que ameritan que un juez investigue si eso genera un responsabilidad. Sí, sí, en el informe cuando usted llega a cada uno de esos casos pone noticia, ¿no? Sí, claro. Hay que darle noticia a la justicia. Entonces, está la operativa de la CAL, está la operativa de la agencia de publicidad, está la operativa de la contratación de un agente financiero cuando se fue a hacer la cancelación de la deuda con PDVSA, que a nuestro juicio merecen que se dé noticia y ahí sí nosotros hablamos de habría porque obviamente que no le corresponde al Senado determinar si hubo responsabilidad sino que le corresponde al juez y nosotros no podemos decir al juez te mando esto porque es un delito, porque no nos corresponde, ese juez es el que lo tiene que hacer. Lo que le decimos hay hechos con apariencia delictiva tal, con apariencia tal que pueden tener responsabilidad, generar responsabilidad penal. ¿Y cómo va a manejar la oposición esta diferencia de criterios que tiene en cuanto a cómo ir a la justicia? Hay una muy buena iniciativa del doctor Jorge Larrañaga que nosotros allá ya le comunicamos que le vamos a acompañar, que él está generando un ámbito para el cual se presente una denuncia coordinada. Hay un tema y nosotros encontramos en esos hechos pero en el caso del Partido Independiente y el Partido Nacional entienden que nosotros no hay. Pero eso para mí no es un problema porque cuando se hace el escrito se dice para el Partido Colorado se entiende que en estos y para los otros no. Vuelvo a Martínez ir a la justicia es prolongar la sospecha que instalaron en el pueblo sin haber demostrado ningún ilícito ni ninguna ilegalidad. Qué barbaridad, qué barbaridad. Ir a la justicia es cumplir con el deber que tiene todo el legislador cuando ve hechos con apariencia delictiva y comunicarle a la justicia. Entonces, a ver, es una barbaridad un concepto. Acá hay algo que el Frente Amplio realmente ayer, por eso le decía esto terminó de otra forma. Es increíble lo que hace el Frente Amplio porque fíjese que su defensa ayer fue esto no lo pasen a la justicia. ¿Pero por qué? Si yo no tengo nada que ocultar, si yo creo que lo que hice está bien, voy corriendo golpeo la puerta y le digo juez, me están diciendo que tengo problemas. Revíseme. Y el Frente Amplio su defensa es esto no pasa a la justicia que puede pasar igual. Y entonces no, y esto es por este motivo. No, pero ¿cómo? Yo creo que los votantes, muchos votantes frente a amplistas los miran y dicen no, eso es todo no quiero porque ellos no quieren un gobierno que cometa delitos y cuando alguien dice no quiero que se revise si se cometieron delitos y yo y ese es mi partido yo diría esto está mal. Y le dice lo que hizo el partido colorado en el 2007. Cuando termina la comisión investigadora aquella que se hizo en el 2007 del periodo 2000 a 2005 el partido colorado fue el que dijo vamos a mandar todo a la justicia y votó para pasarlo a la justicia y lo mandó toda la justicia para que la justicia investigara porque la forma además de eso si alguien cometió algo una irregularidad es la forma de decir este no lo quiero conmigo en cambio cuando dice como dice ahora el frente amplio yo no quiero que pase nada ¿qué está diciendo? ah como vos no crees que investiguen si adentro de tu fuerza política en hechos que para algunos estimamos que puede haber apariencia delictiva ¿no crees que un juez revise? y si llega a tenerlo sigue estando contigo no y volvió al tema no metimos la mano en la lata pongo las manos en el fuego la última vez que en el frente amplio dijeron pongo las manos en el fuego fue por Caloya y Lorenzo y la vez anterior fue por Bengoa y Orestes Fernández entonces a ver decían exactamente lo mismo esto es una persecución decían acuérdense revíselo una persecución y después entró un juez y dijo no acá había delito como alguna vez nos tocó nosotros cuando estábamos en el gobierno también y bueno y el juez interviene y la persona que cometió un delito va a presa ¿por qué? porque no tenemos coronita es así de sencillo Senador Bordaberri ayer a su colega Álvaro Delgado le planteaba este mismo tema porque ha estado en el debate todos estos meses pero ahora cuando se lo menciona usted lo hago a partir de lo que dijo el expresidente Mujica en el propio plenario ayer dijo siempre pensó que nadie va a controlar mejor y con más eficacia que la oposición por eso contó cuando le tocó gobernar les abrió puertas a los partidos como no había sucedido en gobiernos anteriores no era un gesto de bonomía no era nada de simpatía sino el convencimiento íntimo de que la oposición en el seno de las empresas públicas tiene que estar en un control diario y evitar los errores que inevitablemente los seres humanos tenemos agregó si los partidos de la oposición sabían que pasaba semejante debacle en ANCAP ¿por qué no lo dijeron antes? ¿por qué esperaron cuatro años para plantearlo? o yo estoy equivocado y ese no era el papel de la oposición capaz que no debe haber oposición en las empresas públicas decía Mujica usted habla de este tema en su informe usted se refiere a directores de la oposición y se refiere también a discusiones que se dieron en el parlamento antes de que se instalara la comisión investigadora ¿cuál es su respuesta a un planteo como este? se la dio a Morín a Mujica muy bien también el senador Amorín porque Mujica termina ahí diciendo ahora no te llevo que me grite FAU con esa cosa tan pintoresca y a Morín le dijo es que no te gritamos FAU te gritamos penal y no te gritamos penal una vez te gritamos penal pero varias veces y fue así porque a ver en primer lugar usted se va a acordar porque fue público en el 2013 yo interpelé al ministro de economía Lorenzo al ministro de economía de Mujica por el déficit fiscal pero principalmente porque ese déficit fiscal estaba originado en ANCAP a ver Mujica te gritamos te trajimos al ministro de economía porque teníamos la información de lo que estaba pasando pero 6 meses después que trajimos al ministro de economía interpelé al ministro de industria ¿por qué? por ANCAP entonces a ver lo que ayer Mujica trató de hacerse la víctima y la verdad lo estábamos esperando que dijera esa barbaridad para decirle pero usted se acuerda y después de eso no sé si se acordará también cuando pasó eso los directores que habíamos nombrado nosotros cruzaron la plaza independencia y les llevaron la renuncia y además en el informe si usted ve yo en cada capítulo hago una referencia a cómo votaron en el directorio bueno y ahí voy por ejemplo repasando el informe del partido colorado aparece en el capítulo referido a el manejo de la publicidad uno de los subtemas es la contratación de la agencia la 10 un proceso muy cuestionado como hombre recontra cuestionado tribunal de cuentas audab la asociación uruguaya de la agencia de publicidad etc pero usted marca allí que la contratación fue votada por unanimidad en el directorio o sea oficialismo y oposición si claro y eso habla bien de mi no porque estoy marcando que hay unos directores que son de la oposición uno del partido colorado que votan de una forma en la que yo no estoy de acuerdo casualmente no era de su sector bueno pero y que quiere que haga y si hubiera sido este está bien pero está marcado que está diciendo que está ratificando con eso que el informe que nosotros hicimos marca las cosas con las que no estamos de acuerdo si a ver el frente sigue defendiendo que estuvo bien adjudicado eso y además nosotros pedimos eso es uno de los capítulos que pedimos que pase a la justicia fíjese si estamos actuando con ecuanimidad ahora pedimos que pase porque resulta que el señor que es de la agencia este que ganó había pactado cobrar un salario un fin mensual más una comisión de medios que es habitual se cobraba una comisión de medios del uno y medio pero resulta que él cobraba lo pactado del pago mensual más el uno y medio y aparte cobraba el 20% por afuera y le preguntamos a Sendik usted sabe que hacía esto la agencia y Sendik dijo no, yo no lo sabía ah y había votado Sendik y no lo sabía no, no lo sabía y usted le parece correcto no, a mí no me parece correcto que lo cobre bueno, está bien no lo sabía el director de la oposición dice que no lo sabía Sendik y bueno Blancar tendrá que verlo investigarlo que alguien cobraba una comisión por afuera por afuera de lo que había pactado con ANCAP si, esa comisión la cobraba en cada uno de los contratos con proveedores si, no solamente con el medio además con los proveedores todos este ahí hay ahí hay algo que nos parece que es equivocado y este y que tendrá que investigarlo la justicia me parece y además obviamente está todo el cuestionamiento de lo que fue la la licitación que obviamente vino la presidenta de Audab el expresidente de Audab y están los informes del tribunal de cuentas que fue un escándalo que se lo hayan dado el jefe de la jurídica de ANCAP dice que no y si quiere entramos en eso porque dice que ¿qué pasa? mintió el que ganó el que ganó mintió dijo puso como antecedentes suyos antecedentes que no eran de él y este y el tribunal lo observa y dice rechace esta oferta por eso y dice la jurídica de ANCAP no, eso no es un requisito de admisibilidad es decir que como los antecedentes no significaban que si no tenían los antecedentes los descalificaban en realidad le pusieron cero no, mire señor se lo dijimos señor gerente de ANCAP usted está equivocado no es una cuestión de si es un requisito de admisibilidad es que alguien le mintió y si usted tiene un oferente que recurrió a antecedentes que no eran de él entonces le mintió y entonces el principio de buena fe providad, etcétera lealtad que rige el proceso administrativo significa que hay que rechazárselo por ese motivo pero bueno son distintas visiones jurídicas que tenemos con la jurídica de ANCAP en este caso y el tribunal de cuentas piensa como nosotros usted marca también que el responsable de la agencia mintió cuando fue a la comisión no, eso seguro está aprobado porque él dijo que era socio en una agencia y hablaba todo el tiempo de mis socios mis socios mis socios lo tomamos por bueno y al mes y medio yo dije pero che será verdad esto porque no llamamos al de la agencia que él dice que era socio trajimos al de la agencia que declarara y le preguntamos dígame este señor dice que era socio suyo para justificar antecedentes y dijo no, no socio mío no fue nunca ¿cómo? no, no y nos mostró los papeles y nos dejó los contratos que probaban que no había sido nunca socio entonces si alguien entonces si alguien dice que es socio y después se prueba que no lo es ¿cuál es el corolario? ¿y qué consecuencias tiene algo así ocurrido en una comisión investigadora del parlamento? y bueno lo que pasa es que también de vuelta mentirle a una comisión no es delito de falso testimonio si eso hubiera sido en un juzgado era un delito de falso testimonio por eso presenté un proyecto de ley también estableciendo el delito de falso equiparando el delito de falso testimonio ante los tribunales para quienes aparecen ante las comisiones investigadoras y el próximo que tenga una comisión investigadora en el parlamento creo que va a pasar mucho tiempo si la ley está aprobada no va a tener problemas que tuvimos nosotros enseguida completamos la entrevista con el senador Pedro Bordaberri el senado discutió ayer las conclusiones de la comisión investigadora sobre la gestión de ANCAP entre los años 2000 y 2015 pero con el foco puesto en lo ocurrido en los últimos 10 años sobre el informe del partido colorado el que redactó el senador Pedro Bordaberri estamos conversando con él esta mañana en perspectiva senador Bordaberri imposible recorrer en una entrevista el informe completo con todos sus detalles son cuantas páginas 200 son 200 y pico 200 y pico más los anexos más los anexos clavarán hay un anexo que se lo recomiendo los dos anexos están muy buenos el de Contralo Álvaro Rosa y el de el doctor Zapolinki pero ayer pasó algo que pasó desapercibido obviamente en la crónica que es muy del momento hay una parte que nosotros decimos que desde el frente amplio se mostraron dispuestos a trabajar y aceptaron que era el camino lo dijo primero la senadora Turné que dijo que lo había consultado a Álvaro García lo dijo después Mujica después vino la senadora Topolanki y me dijo me pidió el informe donde estaba y es el gran tema ya postergado hace mucho de las empresas públicas y las sociedades subsidiarias más que empresas las administraciones públicas y yo creo que eso es un punto de algo para empezar a explicar lo que está pasando con estas empresas del Estado no lo quiero aburrir pero se la hago corta yo hago referencia a un reportaje que le hicieron a Eduardo H en el 99 y agrego ese informe de Zapolinski y ahí lo que dicen ellos es que ANCAP Pantel UTE etcétera tienen un régimen de administración se llaman administración administración nacional de combustibles alcohol y Portland administración nacional de telecomunicaciones administración nacional de usinas y transmisiones eléctricas es decir su régimen es vamos a administrar los combustibles no vamos a ser una empresa vamos a administrar las telecomunicaciones no vamos a ser una empresa entonces ese régimen jurídico no les permite ser una empresa H ya advertía en el 99 ha sido muy bueno este sistema pero el mundo cambió hay que ponerlo al día en el 99 lo decía y Zapolinski dice el problema es que los controles y la forma jurídica del ente no les permitía cumplir la función que tenían que cumplir entonces ¿qué hicieron? crearon sociedades paralelas anónimas para evadir los controles sin control y ahí está ahí empieza este lío entonces ¿qué es lo que dice con lógica pura Zapolinski dice mire si el problema es el control y la estructura lo que usted tiene que hacer es trabajar sobre el control de la estructura no crear engendros jurídicos para puntearlo porque si no sirve no sirve para el ente y después hay todo un trabajo de la Universidad de Montevideo y la Academia Nacional de Economía conversamos con sus autores aquí claro y que va el tema porque fíjese cómo eran estas sociedades anónimas paralelas de ANCAP sus directores eran gerentes de ANCAP y directores de ANCAP los que iban a las asambleas porque el accionista era ANCAP eran los propios directores y gerentes eran controlados y controlantes cuando en realidad en cualquier sociedad el accionista es el propietario y tendrá un representante del directorio pero él representa su propiedad acá no está el representante del dueño y entonces se hizo esa cosa paralela y se generaron los líos en cemento del plata se nos dijo un gerente nos dijo yo dije ¿de qué sirve una empresa que se llama Pamacor? Sociedad Anónima no, lo que pasa es que el código de minería no nos permitía tener más hectáreas entonces tuvimos que crear una sociedad anónima porque al nombre de ANCAP no podíamos tener más es decir tuvieron que usar una sociedad anónima para violar el código de minería y lo dicen como si no pasa nada y yo digo pero esto está mal ya le avisamos la dinamige me dijeron durante el debate el senador Carlos Cami que fue integrante del directorio de ANCAP por el partido nacional Alianza Nacional planteó una versión más matizada a propósito de esto de las sociedades anónimas de las hijas de ANCAP de las hijas y nietas y creo que hay hasta bisnietas destacó por ejemplo que varias de ellas le han dado muy buenos resultados a ANCAP le digo más algunas fueron creaciones de H las que mejor cuál es la joya hoy de ANCAP qué es lo que da más plata a ANCAP hoy le diría que es lo único que da plata a ANCAP Duxa y Gasur han ganado juntas 160 170 millones de dólares decía H la otra vez estuve con él otros vendrán qué bueno te harán mira que lo relajaron y hoy en día lo que hizo H es lo único que da plata y este ahora hay otras que son un escándalo Cava fabrica perfumes y pierde 700 mil dólares por año no fabrica perfumes no es ese el objetivo bueno pero terminó incluyendo perfumes en su producción es la que maneja los alcoholes las bebidas alcohólicas está bien y después va a los supermercados que agarraron un gerente que iba y compraba botellas de ron que así acaba le daban plata a los gerentes para comprar en el supermercado para generar demanda este y así estaban en la góndola más adelante y volvían le daban la botella a Cava y le pagaban la factura y volvían a mandarla a ver yo lo que me pregunto es Ancap tiene que fabricar perfumes repelentes y vender bebidas alcohólicas y perder 700 mil dólares por año bueno no esa es una pregunta de fondo que alude a decisiones tomadas hace muchos años claro ahora tiene que seguir con Duxa sí claro si da plata tiene que seguir con Gasur claro si da plata tiene que estar en el negocio de cemento Portland perdiendo 185 millones de dólares en los últimos 10 años 185 millones de dólares perdemos porque vamos a estar en el negocio de cemento Portland no a ver lo que creo que hay que replantearse esas cosas las que sí sí y las estratégicas y después está un tema enorme que es responsabilidad de todo el sistema político que es la ley de biocombustibles de agrocombustibles pagamos 100 millones de dólares de más por la aventura de Alur los informes los estudios factibilidad de las inversiones de Alur son un poema pero un poema dicen vamos a invertir toda esta plata millones de dólares y cómo la vamos a recuperar vamos a quedarnos tranquilos porque todo lo que producimos nos lo compra ANCAP al precio que ponemos porque nos tiene que pagar el costo entonces entonces la rentabilidad está asegurada claro yo soy socio suyo en la radio vamos a poner una radio y quedate tranquilo todo lo que tengamos publicidad nos lo va a comprar este fulanito pero pará y el costo y fulanito y no importa porque ¿sabe qué hace ANCAP con el costo de Alur y los biocombustibles? por ley se los pasa la tarifa entonces la aventura esa la está pagando el señor que viaja en ómnibus o que hace un flete o que carga el auto o la moto durante el debate de ayer varios representantes del Frente Amplio insistieron en que cuando se consideran los números de las pérdidas de ANCAP la cuenta está incompleta porque falta del otro lado todos los impactos que algunas varias de esas inversiones han tenido por ejemplo impactos económicos y sociales por ejemplo ya que usted menciona el caso de Alur toda la importancia que ha tenido en esa zona de Bella Unión en el departamento de Artigas etcétera claro mire yo eso lo llamo lo definí al final porque la verdad que en esa parte media literaria al final lo definí como esa concepción de desarrollismo mágico latinoamericano es el desarrollismo mágico es pensar que la inversión por la inversión no más ya genera para siempre avance y desarrollo y no es así lo que uno tiene que pensar es que uno va a hacer una inversión lo menos que tiene que pensar que esa inversión pueda generar ser sustentable en el tiempo es decir si yo voy a invertir en el cemento Portland 275 millones de dólares como ya invertí en ANCAP y voy a meter 220 millones de dólares más como tengo que meter lo menos que tendría que decir che si meto 270 y le agrego más plata después no voy a tener que seguir metiendo todos los años pero metimos eso y tenemos que bancarlo porque no es rentable y cuando decimos eso nos dicen no, lo que pasa es que no hay que tener en cuenta solamente los elementos de rentabilidad yo no digo está bien empaten por lo menos empaten ahora antes de hacer eso meter 100 millones de dólares por año como nos cuesta esas aventuras de Alur de repente con 100 millones de dólares hay un desarrollo social más importante creo yo en esa zona no tengo duda sume 250 millones de dólares más 100 millones de dólares por año y va a ver que es muy poco el impacto que ha tenido porque es algo ¿sabes qué? eso es Venezuela Venezuela nos pasó el virus de de la ineficiencia y del manejo de recursos malos en ese final que tiene el informe suyo en ese epílogo que nos sucedió la causa remota el desarrollismo mágico que que es un capítulo extraño tiene un aire extraño para lo que es la costumbre de materia política porque tiene todo un tono literario ¿no? no no casualmente aparece el concepto de ese desarrollismo mágico pero me no me llamó la atención además que allí usted señala que en definitiva la causa de todos los males que se han estado investigando es el acuerdo original entre Uruguay y Venezuela entre ANCAP y PDVSA del año 2005 ¿cómo es ese razonamiento? y bueno en el 2005 va a Chávez y Vázquez y hacen un acuerdo por el cual Uruguay le va a pagar solamente el 75% de las compras de petróleo al contado y el 25% lo va a financiar a 15 años 2 años de gracia 2% de tasa de interés la verdad que un regalo ¿por qué no pagar eso? entonces ANCAP que hacía vendía la nafta el combustible acá al contado pero pagaba el petróleo el 25% del petróleo a plazo eso significaba más o menos 450 millones de dólares de dinero que le entraba endeudándose pero le entraba pero además como era una deuda con un proveedor eso no estaba alcanzado por el control del Ministerio de Economía ni de la OPP entonces de entrada Martínez que era el presidente hizo bien arregló financieramente la empresa pero se empezaron a encontrar todos los años con 450 millones de dólares que tenían para gastar y empezaron a hacer locuras primero dijeron no necesitamos gerente general y no necesitamos gerente financiero bueno está dijeron vamos a tener una empresa horizontal y no vertical entonces tenían en vez de un gerente tenían un consejo gerencial que eran 4 gerentes más los directores imagínense una empresa que en vez de gerente tiene 7 personas tratando de ejecutar las cosas pero aparte se quedaron sin directorio porque los gerentes empezaron también a opinar trabajando con los directorios armó un lío tremendo pero bueno eso va por ahí pero después de eso dije vamos a empezar a invertir y entonces dije bueno vamos a invertir en el cemento Portland y bueno ¿cuánto nos cuesta una planta? 118 millones de dólares es mejor y si invertimos en dos no en dos no conviene porque sabe que con una planta usted cubre todo el mercado del Uruguay y nosotros tenemos la mitad así que con media planta nos alcanzaría ah pero vamos a tomar una decisión político-social porque nos sobra la plata entonces en vez de 120 vamos a gastar 250 porque le sobraba la plata pero invirtieron mal porque no era necesario entonces ahí siguió perdiendo plata cemento Portland y así fue cada un día dijeron somos empresarios de la cal y vamos a venderle a CGTE y le cobran multa de 7 millones de dólares por año y así andan la abundancia del dinero y después con la abundancia del dinero ¿qué pasó? apareció la vieja y querida tentación populista electorera que eso está presente en esto hacen una fiesta en la Teja de inauguración de la planta de sulfurizadora y se gastan 600 mil dólares después inauguran dos meses antes de la elección del 2014 en agosto la planta de cemento de minas y hace una gran fiesta dos meses antes de la elección estuvo pronto un año y dos meses después pasan el presupuesto de publicidad en el año electoral a 11 millones de dólares 10 millones 700 mil dólares es decir les aparece la abundancia de dinero bien manejado es muy bueno mal manejado lleva estas cosas funden la empresa lo curioso es que esa visión a propósito de lo pernicioso que pudo haber sido el acuerdo Uruguay-Venezuela del año 2005 aparece de algún modo avalado por por ejemplo el ex ministro de economía Fernando Lorenzo en su comparecencia en la comisión y ayer de noche al final lo reconoció Mujica dijo me dio regañadientes pero a mí no se me acapó porque me interesaba dijo puede tener razón Bordaberri que ese crédito este tan favorable y tanto dinero nos hizo mal porque es así es difícil es muy difícil manejar la escasez pero a veces es muy difícil manejar la abundancia también porque la abundancia uno empieza a gastar en lo que no hay que gastar y por eso yo digo que la causa remota para la fraseo ese comienzo excepcional de la historia universal de la infamia de Borges que la causa remota empezó ahí le dieron un crédito barato y se la creyeron y empezaron a gastar y gastaron durante 10 años lo que no tenían que gastar pensaron que era para siempre hasta que un día le empezaron a pasar la cuenta ya tenemos que cancelar y entonces el ministerio de economía para cancelar les dio 500 millones de dólares después les dieron le tuvimos que dar 650 y ahora tienen un pasivo que es incontrolable Senador Pedro Bordaberri le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en perspectiva gracias a usted Emiliano siempre es un placer volvemos volvemos con este tema incluso porque va a ocupar buena parte de la mesa en los próximos minutos vamos a ver vamos a ver Gracias.